Mamá, 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 ya levántate. Ay, ¿qué quieres? Que te levantes, ma. Ya está listo mi pastel. Yo misma lo preparé. Es mi cumpleaños. Cumplo 16, ma. Ay, no. ¿Y para esta tontería me despiertas? Ay, estaba en el quinto sueño. Lo sé, ma. Por eso te dejé dormir más tiempo en lo que terminaba de hacer el pastel. Pues por mí, trágatelo tú sola. No tenías por qué venir a despertarme. Trabajo toda la noche. Perdón, ma. Pero es que ya casi me voy a la prepa de no quererme sin celebrar mi cumple contigo. A mí me da igual que días hoy. Lo único que quiero es dormir. Así que fuera de mi cuarto. Adiós. Nuevamente, muchas gracias, amigas. La verdad, me la pasé increíble. Es el mejor cumpleaños que he tenido. Lo recordaré por siempre. Ay, claro que sí, picarona. ¿Por qué ya pegaste tu chicle? Ay, ya tiene rato que no te quita la mirada de encima. ¿Qué pasó? No me digan que ya se van. Yo que venía a invitarles una ronda más de lado. Nosotras sí, pero aquí mi amiga no tiene nada que hacer. A ella sí le puedes disparar mi helado. Y doble, porque es su cumpleaños. Nos vemos. Adiós. Bye. Las quiero. Así que... ¿Qué haces tu día? Sí. Hoy cumplo 16. Estás hermosa. Desde hace rato no he dejado de verte. Soy Leandro. Mucho gusto. Soy Annalie. Hola. El gusto es mío, Annalie. Y tú eres la festejada y yo soy el que recibe el hermoso regalo de conocerte. Ma, ya llegué. No sabes lo que me pasó. Conocí a un chavo que... Ya te vas a trabajar, ¿verdad? Sí, me estoy arreglando para irme. Ma, ¿dónde trabajas? ¿Por qué te ves tan guapa? No te quedes ahí parada. Ve a abrir. ¿Qué no escuchas? Ma, pero es que yo te quería platicar. A ver, ¿qué no oyes que tocan? Ve a ver quién es. Órale. Ay. Como que ya no estás en edad para vestirte y maquillarte de esa manera, hija. Bueno, ¿tú por qué sabes que tengo 30? Pero la verdad es que me veo mucho más joven. Pero eres mamá, Andrea. Pues sí. Tuve una ley de 14 años. Perdí con un vecino que me gustaba y que me abandonó embarazada. Pero eso no quita que todavía yo sea una mujer joven y que me pueda vestir y maquillar como yo quiera. Desde hace mucho que yo me mando sola. Sí, lo sé, Andrea. Y sé que tuviste que pasar muchos años enfrentándote sola a la vida con una hija. Y nosotros no reaccionamos muy bien a la noticia de tu embarazo. En especial tu papá, que te desconoció y te corrió de la casa. Sí. Y tú estás aquí porque mi papá se murió. No volví a verte, sino hasta después de su muerte, ¿no? Porque si me hubiera encantado ver parte de los primeros años de mi nieta. Cuando la conocí ya era una niña. Por eso ahora trato de compensar todo ese tiempo que estuve lejos de Annalie. Preocupándome por ella porque no me gusta lo que te dedicas. Y te insisto para que dejes esa profesión, hija. Pues, insistes en Valde, mamá. Yo quería a Annalie como pudo. Y desde entonces estoy en el talón. Pero me angustia mucho que mi nieta vaya a tomar ese camino. No es bueno ni para ti ni para ella. Y que ni siquiera hagas un esfuerzo por cambiar. Annalie ni siquiera sabe que yo soy prostituta. Ella no va a seguir mis pasos. Bueno, ya si a ella le gusta, pues ya está. Por favor, cállate. No hables así como si no te importara en lo más mínimo tu hija. Antes di que Annalie tiene un techo donde vivir y que tiene comida gracias a mí. ¿De verdad? Con permiso. Ah, aquí estás. Mira el vestido que me regaló mi abuelita. Está hermoso, ¿no? Ay, no sé. Yo solo vine a dejarte dinero antes de salir. Oye, ma, ¿por qué hay veces que me dejas tanto dinero y otras veces nada? No te importa. Es dinero el punto. Ahí te ves. Ay, me encanta que no olvides que en esta nevería fue donde nos conocimos por primera vez. Nada que tenga que ver contigo se me sale de la cabeza. Estos últimos días que hemos salido han sido los más felices de mi vida. Ay, los míos también. Desde la primera vez que te vi me enamoré de ti. Y cada día me enamoras más. A mí me pasa igual. Eres tan hermosa que es imposible no amarte. Annalie, ¿quieres ser mi novia? Sí, Leandro. Sí, claro que quiero ser tu novia. Sí. Me encantó. Y me encantó ser yo quien te hiciera mujer. Me entregué a ti porque nos amamos. Y quería que mi primera vez fuera especial, inolvidable. Estás hermosa. Serías el gancho perfecto. ¿Gancho? ¿De qué hablas, Leandro? Que serías muy buena para mi negocio. Así como yo me volví loco cuando te vi, así iba a pasar a todos los hombres. A ver, ¿me estás insinuando que me prostituya? ¿Eres un...? No, 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 no. A ver, tranquila. Soy el jefe de una pandilla que pertinence a una organización en la cual nos dedicamos a secuestrar. ¿Y tú? Serías el gancho perfecto para que los peces gordos caigan. ¿Qué dices? ¿Le entras a ayudarnos a secuestrar? No. Claro que no le entro a ayudarte a secuestrar. No seas tonta. Te vas a ganar una muy buena lana y solo por poner tu linda carita. No, Leandro. Yo ni siquiera me imaginaba que eras un delincuente. Mucho menos que me querías involucrar. Yo hubiera querido que las cosas siguieran así, que la fiesta siguiera en paz por las buenas. Pero viendo que no quieres ceder... No, Leandro, ¿qué haces? Pensé que ibas a aceptar por las buenas. Pero le entras al negocio porque le entras. Leandro, no, por favor, ya. Yo no me voy a perder la oportunidad de ganarme una buena feria solo por tus cosas de niña tonta. Y tú también, date cuenta. Tienes una belleza que vale una fortuna y si tú quieres desperdiciarla, yo no. Así es, que te juro, que te desfiguro si no le entras, que acabo con tu linda carita. No, no, ya está bien. Voy a hacer lo que tú me digas. Le voy a entrar en los secuestros. No, ya. No, ya no me las diné. Está bien, Mínica. Así me gusta. Se me hace que te escapaste del cielo porque vengo seguido a este antro y nunca había visto una estrella tan hermosa como tú. Pues para que veas que eres un chorero, yo ya te había visto. Pero no me animaba a saludarte. Pues eso merece que brindemos con lo mejor porque conocer a la chava más hermosa del antro merece la champaña más cara. ¿Qué te parece? Vamos. Salud. Salud. Espera, espera. ¿Más? ¿Me tienes loco? Además, ya he pagado muy caro por esta champaña como porque ahora te pongas de apretadita. Creo que me debes mucho más que unos simples besos. Voy a estar al nivel. Pero mejor vayamos a otro lado. ¿A otro lado? Bueno, me gusta la idea. ¿Vamos? Cogítala. Quítate. A ver, a ver, a ver, a ver. Dame las llaves de toco. ¿No crees que todas las llaves de mi auto? ¿Yo puedo conducir? No, no, no. No puedes conducir así. Dámelas. Claro que puedo conducir, chiquita. Mira, nomás me pongo... Bueno, si no me las das, yo me voy. A ver, a ver, a ver. Ya, 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 ya. Está bien, mira. Nunca he dejado que una mujer conduzca mi auto, pero... Pero puedo hacer una... Vamos, sí, nos vamos. Vamos. A ver, chiquita. ¿Qué onda? ¿Por qué te detienes? ¿Qué? ¿Quiénes son ellos? Retrocede. ¿Retrocede? ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, cállate, cállate! ¡Bájate, cállate! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bájate, cállate! Quiero dos millones de pesos por regresarte a tu hijo completo. Ah, ¿sientes que es mucho? ¿Crees que es mucho? Bueno, ¿cuánto me das por una oreja o un dedo, eh? Te dije que quiero dos millones de pesos o vas a recoger a tu hijo pedazo a pedazo en una barranca. ¡Bájate, cállate!